Me gustan tus ojos, tu boca, tu forma de mirarme y tu olor, tu piel y cuando vas a abrazarme Esas son cosas que me gustan de ti, esas son cosas que lo amo de ti Esas son cosas que me encantan de ti, de ti Me gustan tus manos cuando tú me tocas y amo el perfume que dejas en mi ropa Esas son cosas que me gustan de ti, esas son cosas que yo amo de ti Esas son cosas que me encantan de ti, de ti Eres tan brillante, eres tan tierna Que no te gustan de ti, eres tan tierna Que no te gustan de ti, eres tan tierna Que no te gustan de ti, eres tan tierna